hola que tal amigos bienvenidos a este canal rifero lugar en donde podrán encontrar reseñas de discos metal de rock y también hablar sobre cualquier otro tema que sea de mi interés mi nombre es cristian y los saludos desde santiago de chile bueno ha llegado el momento de hablar de una de las bandas más importantes dentro de la escena del death metal con un legado impresionante lo que causó esta banda con sus primeros trabajos hasta el día de hoy son un referente claro y verdaderos clásicos dentro de la escena me refiero a la banda estadounidense obituari obituari yo escuché sus primeros discos los clásicos cierto hace mucho tiempo cuando era más joven crecí escuchando estos discos de obituari y para mí son verdaderas joyas como el slow slowly we wrote el cause of death the air is complete pero después más adelante ya ya entraba la década de los 2000 yo le perdí la pista habitual y le perdí la vista como que ya no me interesó por equis motivo y no le seguí la pista obituari y este año 2022 o sea 23 perdón se estaba anunciando con un pombo y platillo que venía una nueva un nuevo disco de obituari y que estaba con mucho hype con mucho revuelo porque se decía que era una una vuelta a su raíz en un disco pero completamente agresivo death metalero con toda la esencia clásica de lo que era habitual así que me decidí a escucharlo el disco ya salió hace algunos días no había tenido la oportunidad de subir esta reseña anteriormente estaba viendo otras reseñas por ahí que le daban una muy buena calificación incluso ya lo catalogaban como iba a ser parte de lo mejor del año entonces dije ya tengo que escuchar este trabajo y ver de qué se trata qué es lo nuevo que me está entregando obituari para ver si refleja toda esa esencia ochentera de principios de los 90 clásica que tanto se estaba hablando de la banda así que bueno ahora les vengo a comentar cuál es mi impresión de este nuevo disco de obituari el cual se llama dying of everything tiene una portada buena muy buena me gusta la portada bastante gráfica muy buena la combinación de colores nada que decir el disco se compone de 10 canciones y tiene 44 minutos de duración está detrás bajo el sello relapse records cuando colocamos el disco excepto le damos play ahí vamos escuchando el trabajo empieza con para el aire al aire para el aire al aire y es un trallazo de aquellos esto de ese de metal muy propio marca de la casa de lo que es obituari con un muy buen trabajo en lo que es la batería a cargo de toral tardy y también con esas voces y confundibles de lo que es john tardy muy buen trabajo en cuanto a la batería en la intensidad la velocidad siempre está presente todo ese ese sonido de metalero propio de propio de la banda y ese sonido clásico es machacante y de verdad es un combo en la cara para para decir esto es lo nuevo que estamos presentando en el año 2023 un excelente tema para iniciar el disco que te pone muy arriba con the ground time la banda empieza ya a bajar las revoluciones y se empieza a notar ese death metal esa cosa un poquito más densa que practica la banda en donde ya no encontramos esa aceleración ni esa cosa mucho más rápida sino que se va por terreno mucho más donde empiezan a trabajar más lo que es la parte instrumental lo que son batería riff bajo para darle mayor mayor auge a lo que es la parte instrumental lo que son los instrumentos se dejen notar de mejor forma siempre poniendo igual el peso en la voz del señor tardy que lo hace de muy buena forma pero claro si ya veníamos con una canción como vale vale la y al aire que era muy intensa muy rápida esta te baja bastante las revoluciones pero aún así me parece que tiene la intensidad necesaria para para mantenerte expectante con cuidado a consciencia la banda sigue en esta línea densa un poco más lenta que ya a mí encuentro ya con el tema anterior estaba bien con este ya se empieza a notar un poquito de desgaste bueno ya es como otra canción así tampoco hay un cambio de ritmo muy muy que esté como a mitad a mitad de la canción o así que te haga variar un poco lo que veníamos escuchando que te adentre un poco más la intensidad de lo que es obituario sino que la canción transcurre todo igual y con el tema 4 seguimos en la misma senda entonces ahí es donde yo empiezo a notar que falta un poco de falta un poco de intensidad de agresividad en ese sentido de más de rapidez tal vez ir variando puede ir empezando una canción de forma más más lenta más densa pero también de repente meterle su machacón un poco más acelerado porque la parte la parte más a medio tiempo por llamarla así más intensa más densa en ese sentido creo que la banda la desarrolla bien pero voy a tener tantas canciones y sobre todo seguía así me parece que se produce un poco de desgaste a la hora de escuchar por ejemplo la canción 4 se llama word yo me hubiese esperado un trallazo de aquello word cierto que era algo intenso rápido tal vez con estos cambios de ritmo pero no la canción transita todo en un en un ritmo muy parejo ya la cosa mejora con dain of everything que le da toda esa velocidad que igual que el tema 1 que que aperturaba el trabajo le da toda esa rapidez propia del del de metal con esos toques un poquito tracheros también cierto una muy buena canción que de verdad te mantiene en alto y que te dan ganas y de levantar el puño en todo momento en que devuelve esa esa velocidad tan característica y que lo sabe hacer muy bien con los temas siguientes me pasa lo mismo como ya lo veníamos diciendo antes no es que sean mal los temas sean malo sino que me parece que también falta un poco de intensidad de haberse atrevido algo más de una fórmula un poquito más acelerada tenemos en my way to live by the down with ponies the hate it turn apart que son una línea muy muy pareja entonces cuatro canciones iguales son intensa y se disfrutan pero yo esperaba hubiese esperado algo más hubiese esperado algo un poco más de velocidad un poco más intensidad cambio de ritmo necesario para dotar de más vitalidad a cada una de las canciones un poco más de dinamismo en cada una de ellas pero me parece que los riffs si se escuchan bien está toda una producción excelente en ese sentido nada que decir y eso se disfruta pero falta algo más por lo menos para mí me falta un poquito más de velocidad decía tal vez intercalando estas canciones que no todas vayan en la misma línea y para terminar el disco está be warned el tema 10 que también cae en esta especie de medio tiempo para que se torna la canción un poco más arrastrada más densa cayendo casi en lo que es como un de de doom cierto con esa toda esa atmósfera lenta y pesada de un metal pero muy el muy propio de lo que hace obituario y con ese metal parecido a lo que hacen bandas como asfix pero claro para terminar el disco y si ya veníamos a escuchar con cuatro canciones más o menos pareja en donde se mantenía un nivel muy muy parejo en ese sentido me parece que faltó algo más el disco no quiero decir con esto que sea malo pero creo que le faltó algo más de variabilidad un poco más de dinámica más acelerar en las canciones tal vez estos cambios de ritmo que partan lento se introduzca una parte mucho más rápida más intensa después volver a terreno un poco más denso de nuevo no sé pero tener tantas canciones en la misma línea si bien la banda lo hace bien se maneja creo que termina por cansar y desgastar un poco por lo menos para mí yo sé que hay muchos que tal vez me van a criticar todo el asunto porque el disco toda la gente lo está lavando y creo que está bien está bien con justa razón el disco se escucha bien pero yo después de todas las veces que lo he escuchado quedó como con esa especie ya que más ya termina el trabajo y digo si más hay por ofrecer y me faltó algo me faltó ese toque un poco más de intensidad de velocidad intercambiando tal vez no se faltó un poco más de garra en ese sentido creo que la banda por lo menos para mí quedó al de es un disco bueno se disfruta si yo con las veces que lo escuchado creo que está bien suficiente lo demás trataré de escuchar una que otra canción tal vez pero ya volver a escuchar el disco en sí me me termina por cansar un poco porque encuentro que no hay es un poco monótono en ese sentido y no no hay una dinámica que haga sobresalir este trabajo que lo haga sobresalir de otros discos que tú digas si es un trabajo que de verdad me dan ganas escuchar una y otra vez por lo menos para mí me queda un poco al de así que bueno yo se lo recomiendo escúchenlo o sea que en sus propias conclusiones yo sé que ya tal vez ya todos ya han escuchado este trabajo estoy un poquito abrazado haciendo la reseña pero bueno esa es la impresión que a mí me me dejó este disco tal vez a ustedes les pareció un excelente trabajo pero para mí queda un poco al debe de lo que es Obituari y de lo que yo conocía de Obituari de la parte más clásica así que bueno amigos hasta acá la reseña del día de hoy te escucha no me voy a dejar en la barra comentario que tal les parece este disco y nos estamos viendo en un próximo vídeo chau